Bueno mis queridos amigos, amantes de fútbol social colombiano, vamos con las novedades que se han venido presentando en el tema de una posible llegada al Atlético Nacional de un gran jugador como está en ese momento Jormar Campuzano en el equipo Ceneis, el equipo del Boca Juniors se ha venido conociendo un poco más de esta noticia en el tema de la posible llegada vamos a hablar de las condiciones que tendrían que darse para poder llegar a esta contratación que tanto desea el jugador como también el club y que entramos en detalle en la noticia así que vamos con todo lo que tenga que ver con el fútbol profesional colombiano las novedades, altas, bajas, curiosidades, todo lo que tenga que ver en el entorno internacional, nacional del fútbol profesional colombiano, de todos los equipos, las altas, las bajas, los fichajes todo lo que encontrarán aquí en Fanáticos del Fútbol señores, se suscriben totalmente gratis, sigamos siempre adelante en los alineamientos de la información bueno señores, la situación es que Jormar Campuzano, jugador del equipo Boca Juniors de Argentina el equipo Ceneis, en este momento el jugador tiene un contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 este contrato que tendría que abolirse, tendría que terminarse, tendría que finiquitar hacer una recesión del contrato con una situación económica de la cual el equipo Ceneis ha dicho según la revista Olé en esta declaración si desean el jugador, si el Atlético Nacional desea a Jormar Campuzano o sea el equipo que sea que venga debe depositar al club, al equipo Ceneis una cantidad de 2 millones de euros 2 millones de euros señores, tendría que pagar el equipo que desea Jormar Campuzano ya que tiene una contratación hasta el 31 de diciembre del 2025 pero que esta situación la ha venido contemplando la administrativa las directivas del Atlético Nacional y junto con Jormar Campuzano no ha habido comunicaciones para poder llegar a ese objetivo entonces hay que estar pendiente de lo que pueda suceder en esta negociación porque parece que los diálogos con el equipo Ceneis se están manejando de una manera positiva esto en relación también con el jugador por otra parte por el tema de que Jormar Campuzano también ha ha dicho que no desea estar más en el equipo Boca Juniors que le gustaría estar con un equipo como por ejemplo los Atléticos Nacional o bueno las ofertas están en la mesa aquí la situación es que el Atlético Nacional es el que tiene que poner las pilas Javier Rey como lo va a traer como va a hacerse a este importante jugador como va a hacer ese tema esa inyección económica de 2 millones de euros para poder sacar a Jormar Campuzano quedando como agente libre haciendo el resarcimiento del contrato que iría hasta el 31 de diciembre del 2025 y así mismo quedar como agente libre para poder entrar en la negociación con el Atlético Nacional señores entonces Jormar Campuzano por lo pronto ha dicho que le gustaría jugar con el Atlético Nacional que si esa negociación se puede hacer muy bien por ese lado y también dentro de la mesa como les digo señores hay otros equipos que están pendientes vamos a estar pendientes de esta semana esto se tiene que ir solucionando pronto el Atlético Nacional tiene que armar su estructura y su artillería ofensiva rápido para lo que se viene en esta edición 2024 lo leo en la caja de comentarios señores vamos a ver que puede suceder la demora es que haya algo concreto que esto ojalá se pueda dar como siempre he dicho los jugadores que llegan al Atlético Nacional tienen que tener actitud de trabajo tienen que estar pensando positivamente en crear que el equipo llegue a los objetivos que son los objetivos primarios ser campeón entonces lo leo en la caja de comentarios nos vemos en una próxima edición y see you later bye friends ¡Gracias! ¡Gracias!